Yolanda Andrade tiene 51 años Chantal Andere tiene 51 años Olivia Bucio tiene 69 años Carlos Ponce tiene 51 años Mario Cimarro tiene 52 años Arsenio Campos tiene 77 años Lourdes de Champs falleció con 68 años Marisol del Olmo tiene 48 años Isaura Espinosa tiene 67 años Aarón Hernán falleció con 90 años